Hola, soy Paulina Cruceño y por invitación de las chicas de Poeplas, Poesía para las Infancias, voy a leer un poema de Gabriela Mistral. El Cuco La siesta de los cinco años, el cuco me la punteaba. Él no volaba mi rostro, ni picoteaba mi espalda. Yo no sé de dónde el tierno sus dos sílabas mandaba, o las dejaba caer de alguna escondida rama. Pero la siesta, a la siesta, esas dos me adormilaban. Dos no más, pero insistentes, como burlona llamada. Y la lana de mi sueño ya era lana agujereada. Y la mata de mi sombra se abría de su lanzada. Cuco, cuco al mediodía y en la tarde ensimismada. Cuco, cuco a medio pecho, cuco, cuco a mis espaldas. ¿Por qué no ponía nunca otra sílaba inventada? Cuco, pico entrometido, cuco nieto de un solo árbol, siempre en una misma rama y nunca de ella bajado. Cuco, ni blanco, ni rojo, ni azul, pobre cuco pardo. Ya no duermo bajo árbol que tenga cuco en las ramas. Ni al sol, ni a la luna juegan conmigo las que jugaban, burladas y burladoras en los trances de la danza. Pero donde es Montegrande nunca se rompió la danza, ni el cuco falló a la cita, en higerales ni chacras. Ni a mí me faltó al dormir el cuco de mis infancias.